Hola Toribio, cruzando el río junto a los niños. Quiero venirte con Toribio, ve y te río y te lo vas a encontrar. A él le toca cruzar a Toribio, junto a Toribio. Ahí va cruzando, ahí está, ya ves. Así cruzó ahora a los niños. Ahí está Toribio, siguiente, ahí va. Ahí está Toribio, le toca a Toribio cruzar. Cruza Toribio, ahí va. Ahí va Toribio cruzando con los niños. Nuevamente Toribio ahí. Ahora le toca a Toribio. Bueno amigos, amigas. Quieren disfrutar a...